¡Ey! ¿Qué pasa, peña? ¡Vaya terremoto! Y es que desde hace unos días estoy recibiendo muchos mensajes para que analice la película Ya no estoy aquí, y sinceramente os lo digo. Si no fuese por vosotros, hubiese tardado más en saber de su existencia. Total, que viéndola me di cuenta de que es una cinta con mucha amiga, y en este vídeo analizaré las claves más importantes, y de paso, os haré un estudio antropológico de la cultura de los colombianos. Para ir abriendo boca os adelanto que su título Ya no estoy aquí hace referencia a la desaparición de la subcultura urbana de los colombianos, con K, una identidad que se extinguió como los dinosaurios debido a la conflictividad generada por la guerra al narcotráfico, algo realmente paradigmático porque no era un colectivo armado ni que se dedicase al malandraje, pero antes de llegar hasta ahí vamos a conocer más sobre esta cinta. Ya en su realización encontramos datos que son interesantes. Lo primero, fue un proyecto que tardaron más de dos años en terminar por problemas de financiación, lo que nos habla de la falta de apoyo y de subvención que tiene el cine independiente en México. La dirigió Fernando Frías de la Parra, que es un joven realizador con una prometedora carrera. Esta es su segunda película y en su ópera prima llamada Reguecha ya llamó la atención ganando varios premios internacionales, así que estad pendiente de su trabajo. Otra cosa destacable de su ficha técnica es que todos los actores que aparecen son chicos normales de la calle, que de alguna manera están relacionados a la cultura de los Colombia. Esto le aporta frescura al metraje, ya que están interpretando papeles muy cercanos a su realidad, sin ir más lejos. El protagonista forma parte de un grupo de baile de cumbia rebajada. Bueno, dejando de lado su producción, esta cinta nos presenta a Ulises y aquí os hago un pequeño parón. Fijaros en esto, el personaje se llama así porque está haciendo un guiño a la odisea, ya que los dos protagonistas llevan a cabo un largo viaje cuyo objetivo final es volver a casa para estar con su gente. Volviendo al argumento, es un chico de la calle nacido y criado en Monterrey, México, que forma parte de Los Tercos, una clica que se dedica a bailar y a sobrevivir en un entorno hostil. Él pasa los días con su gente en el barrio y aunque no se dedique a la delincuencia, acaba teniendo problemas con las pandillas por un malentendido, lo que le obliga a marcharse a Estados Unidos para huir de una muerte segura. Allí intentará rehacer su vida, consigue un trabajo en la construcción y conoce a una chica con la que comparte sus aficiones, aunque también extraña a su gente. En fin, que todo este viaje servirá para hacer un retrato de muchos de los grandes problemas que sufre el pueblo mexicano. Veremos la violencia en las calles, la marginación, la incertidumbre que genera emigrar y yo que sé, más cosas que vamos a ir viendo ahora en adelante. Por ejemplo, la película se inicia en el momento justo en el que Ulises está saliendo del país, poniendo así de manifiesto que la inmigración es uno de los mayores problemas que viven algunas familias. Desde hace algunos años, en México, el problema del narcotráfico anda desmadrado y eso ha generado muchísima violencia en las calles y ya sabéis, al final a quien peor salpica esto es a las familias que quieren hacer su vida sin meterse en problemas. Así que tanta inestabilidad, amenazas y extorsiones ha dado lugar a que mucha gente por miedo decida abandonarlo todo. A su gente, a sus cosas y a sus costumbres. Ey, que esto último nos lleva a profundizar sobre los grandes problemas de los migrantes. Algo que la película describe también perfectamente. Ulises está solo, vive en una caseta y no cuenta con ningún tipo de apoyo familiar o social. Para sobrevivir, trabaja de manera ilegal por un sueldo mal pagado y tiene que hacer frente a una barrera lingüística que le impide comunicarse con fluidez. Vamos, que su situación es de total inestabilidad y estar lejos de tu casa hace que te sientas poco seguro. Algo que también se ve en la película pero que pasa bastante desapercibido. Mirad, cuando en el barrio se acerca el loco de turno, Ulises le manda paseo. No lo siente como una amenaza, está en su territorio y lo conoce. Cuando un día decide ir a bailar al metro de Nueva York, un esquizofrénico se cruza en su camino y le molesta. Como no lo conoce ni sabe de lo que es capaz, decide retirarse para evitar problemas y no hacer frente a esa amenaza. Otro detalle sobre su personalidad es la resistencia cultural que tiene a ser absorbido. Durante parte del metraje, principalmente cuando está en el extranjero, pero también en ocasiones en México, se aprecia como el protagonista no quiere contagiarse de otras culturas. Esto lo vemos cuando en Estados Unidos su amiga le lleva a una fiesta, allí están escuchando rap. Él observa a la gente bailando, pero aunque sus pasos se parezcan, no quiere participar. Se niega a corromper su cultura. Y escuchad, porque esto es algo muy típico de las identidades nuevas. Cuando se originan, pasan un tiempo de rechazo donde se fortalecen los valores propios y se evita la intromisión con la idea de que no se diluya esa nueva cultura. Le pasó hace poco a muchos raperos con el trap, que lo entendieron como una blasfemia, prácticamente. Bueno, siguiendo con las pinceladas. Hubo un momento que me pareció sutil y profundo, y ese fue cuando consulta las redes sociales de sus amigos que siguen en México. Ojeando las fotos, ve como algunos de sus colegas han abandonado la vida de Cholombiano para llevar una vida de malandro. Y aquí la cinta nos pone de manifiesto lo fácil que es para los más jóvenes acabar engordando las filas de los narcos. Les resulta atractivo y una forma de vida ante una realidad sin oportunidades. Además, si os dais cuenta, esto nos sirve para entender que los cholombianos no se transformaron en grupos violentos. Simplemente la gente que componía estos colectivos decidieron cambiar de forma de vida, renunciando a su estética y a sus amistades. Y se dieron a la vida loca. Supongo que ya os habréis dado cuenta, pero por un lado tenemos la historia de Ulises, que nos habla de los problemas de los mexicanos, pero también de fondo nos dan algunas pinceladas sobre la subcultura de los Colombia. Aunque os advierto, es una película para iniciados, verla con intención de conocer más sobre ellos, es una mala idea, para dejarlo más claro. Está llena de guiños, pero no de explicaciones. Mirad, os voy a poner un ejemplo. En los 20 primeros minutos encontramos una escena en la que vemos cómo se decoran, se fabrican sus pulseras, sus complementos y ellos mismos se cortan el pelo. Con esto nos dice que no es una subcultura masificada. Ellos se encuentran en la marginalidad y no han sido devorados por el mercantilismo. Vamos, que no vas a encontrar sus modelitos en las grandes superficies. Mmmmm, otro guiño que nos hacen para que los conozcamos mejor ocurre en la escena en la que roban la pancarta de la propaganda electoral. Realmente no es una acción política ni de protesta. Simplemente la quieren para hacer un cartel con el nombre de su crew y ser los más chingones en las quedadas. Aquí, sin decirlo mucho, nos enseña el interés que tienen por la vida política. Ninguno. En fin, creo que sobran palabras porque la secuencia es muy significativa. De hecho, si sumamos esta escena con la siguiente, podemos tener una pequeña idea de a lo que se dedicaba la gente que componía esta tribu urbana. Aparte de estar juntos pasando el tiempo y reforzando su identidad a través de la estética, hacen quedadas donde se reúnen los distintos grupos y bailan como forma de gestionar las rivalidades entre ellos. A ver, más cosas. Cuando Ulises está solo en Nueva York, entra en una discoteca de música latina. Allí conoce a una mujer que le dobla la edad con la que tiene la siguiente conversación. ¿Visteis la confusión? Esto es curioso, porque en verdad los dos son colombianos. Una por lugar de origen y otro por cultura. Lo de ella no tiene misterios, pero lo de él un poco más. En fin, que voy a utilizar esta escena como excusa para ir profundizando un poco más en la tribu urbana. Dejad que os explique. Pues el tema es que el punto de partida, el elemento que unificó a los colombianos fue la música colombiana, más en concreto la cumbia y el vallenato. Pero ¿por qué un mexicano de los 2000 oye música colombiana de los años 30 del siglo anterior? Pues para entender bien esto, habrá que detenerse en explicar los flujos migratorios de Colombia a México. Pues a ver, desde los años 60, Monterrey comienza a recibir muchos inmigrantes colombianos. Tened en cuenta que esta es la última gran capital mexicana antes de llegar a Estados Unidos vía Texas. Bueno, pues estos flujos migratorios se concentraron en barrios periféricos con la intención de cruzar la frontera. Mi teoría es que los emigrantes colombianos se subían a los cerros cerca de donde vivían y preparaban unos fiestones como Dios manda. Esto poco a poco fue llamando la atención de los regiomontanos que se iban sumando a la diversión. Para los 90 ya eran todo un acontecimiento social. De hecho, eran tan masivas que renunciaron a los instrumentos para empezar a colocar sound systems. Y aquí voy a volver a la conversación de hace un momento porque hay un puntazo. Lo que le ha pasado aquí es que le ha puesto un poco de cumbia rebajada, que es uno de los sonidos principales de los colombianos. El origen de este estilo es bastante surrealista. ¿Recordáis que os acabo de decir que cambiaron los instrumentos por un DJ? Pues en una ocasión un tipo llamado Sonido Dueñez, después de varias horas de sesión, su plato empezó a calentarse y el motor a trabajar más despacio, haciendo que las pistas zonasen lento. Él intentó poner arreglo, pero como no lo consiguió decidió continuar así. La sorpresa vino a la semana siguiente cuando le pidieron que volviese a poner las canciones ralentizadas. Como ocurre con la mayoría de tribus urbanas de finales del siglo XX, la música es una piedra angular. ¿Quién no ha identificado a alguien como el punky, el rapero o el heavy? Pues todas esas subculturas giran en torno al sonido. Bueno, aparte de este tipo de cumbia, los colombianos con K escuchan vallenato. Y esto es importante porque este tipo de música les ha dado su base ideológica. Dejad que os cuente. Su sonido lo componen instrumentos de distintos lugares del mundo. La caja de origen africano, la guacharaca de origen indígena y el acordeón de origen austriaco. Además, todo esto está acompañado por letras con la estructura de la coplilla española. Vamos, toda una fusión. Y aunque parezca una tontería, esto marca los principios culturales de los colombianos. Esta idea del mestizaje cultural lo aplican tanto a su ideología, como a su ropa, como al baile. Mira, detengámonos en su ropa. Construyen una identidad genuina tomando lo que les gusta de otras culturas urbanas. Así tienen elementos del hip hop estadounidense, del reggaetón puertorriqueño y de viejas representaciones aztecas. No os lo pormenorizo. La influencia de las culturas indígenas la vemos en el pelo. Ellos tienen peinados tipo casco azteca. Fijaros en las patillas o en la cresta. Sus camisetas pueden ir del modelo a cuadros típico de los cholos de los ángeles o llenas de flores al estilo caribeño. Es más, en líneas generales su ropa es ancha, como la de los pandilleros y suelen llevar cartelitos identificativos de sus clicas, que eso es algo muy típico de las culturas mesoamericanas. En lo que respecta a su forma de bailar, por desgracia está muy mal representada en la película. No porque no sean sus bailes, sino porque el director usa los planos más incómodos para que no se pueda disfrutar de los movimientos que hace. Pero no os preocupéis que yo me informo por mi cuenta y os puedo contar más. Principalmente tienen dos estilos de moverse, y perdonad si lo simplifico demasiado. Está el baile a lo saltillo, que me recuerda un poco al breakdance, y está la forma de bailar a lo Monterrey, que tiene unos pasos más indígenas y ritualísticos. De hecho, el baile de Monterrey es mucho más dado a la simbología con las manos. Y hablando de símbolos, ellos adoptan varios de los gestos de los pandilleros. Sin ir más lejos, existe uno muy famoso, que es el de la mano cornuta. Este se popularizó en las cárceles de los Estados Unidos, aunque de todas maneras de eso ya hablamos en el vídeo de los vatos locos. Total, que sepáis que los colombianos se apropian de ese placazo y le dan una vuelta de tuerca. Ellos tienen el símbolo Star, que es una variación invertida de esa mano cornuta. Sobre este símbolo habla cuando está con su amiga sentada en la cafetería, y también en esa misma escena explica cómo funcionan las clicas. Después de esa explicación me di cuenta de que esta no era una subcultura ni agresiva ni violenta, sino todo lo contrario, que se limitaban a hacer sus cosas. Si os dais cuenta, estamos ante una subcultura totalmente mestiza. Por un lado está compuesta por la inmigración colombiana a Monterrey, que les dio su música. Y por otro lado están los deportados, que vuelven de los Estados Unidos a México. De ellos adoptan sus códigos de conducta, sus pandillas, el modo de vestir, la organización e incluso los símbolos. Pero no su filosofía violenta ni su manera de ganar dinero. Entonces, si no eran problemáticos e iban a su rollo, ¿cómo es que esta cultura se extinguió? Pues fácil, estos colectivos fueron estigmatizados y confundidos con pandillas. No, 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 espera, vamos a verlo en profundidad. ¿Cuál fue su auténtico problema? Pues que cuando se inició la guerra contra el narcotráfico ellos, entre comillas, brillaban. Es decir, tenían una estética muy vistosa y fácil de confundir con la de algún tipo de narco. Probablemente fueron usados como chivos expiatorios. Ellos no estaban en el negocio y probablemente no hicieron ningún tipo de pago para que la policía no les molestase, básicamente porque no tenían con qué pagarle. Mientras que para los militares, este tipo de gente era un trofeo fácil y servían para dar falsas señales de lucha contra el auténtico narcotráfico. Vamos, que se molestaba a esta subcultura pacífica porque era muy vistosa y se dejaba tranquilo a otros individuos que eran más tóxicos para la sociedad. He llegado a leer por ahí que si simplemente estaban bailando la policía los detenía, los llevaba a cuartelillo y les cortaba el pelo. Frente a tanta represión decidieron cambiar su estética para pasar desapercibidos y de paso mandaron todo a ya sabéis dónde. Así que para el año 2015 o 2016 será prácticamente imposible encontrar a ningún cholombiano por las calles. Ni siquiera en Monterrey. Aunque bueno, probablemente debido al éxito que está teniendo esta película, dentro de un tiempo volveremos a ver de nuevo a cholombianos por las calles. Aunque no avecino un futuro bonito para esta cultura. Por desgracia, como es una cultura extinta, los riesgos de ser masificada y descontextualizada son gigantescos, algo que es común en otras subculturas. Podéis ojear lo que ha pasado con el hip hop. Nació como una música totalmente underground y marginal y a día de hoy son los sonidos que inundan las listas de éxito de las cadenas de radio. Lo han transformado en algo pop y de consumo. Y los que seguís esta música habréis visto una pérdida de contenido crítico en las letras de los nuevos ensis. En fin, que los estados buscan la domesticación de las subculturas para que no se difundan discursos que el poder no controla. Las intentarán engullir para evitar que surja cualquier tipo de contenido crítico o de organización popular. Y ahora, ¿qué son fresas? Están bien. Para mí esta es una película cuidada, llena de detalles y donde en ocasiones el silencio inunda la pantalla. No os esperéis algo tipo Ciudad de Dios o Amores Perros, donde la violencia te salpica. Aquí se cuece a fuego lento a través de esos pequeños detallitos que hemos ido analizando. Personalmente pienso que cintas como esta ponen sobre la mesa que sí existe un nuevo cine mexicano, más allá de basuras tipo No Manches Frida. Por desgracia, apenas tienen oportunidades y subvención. Pero aún con esas, casi todos los años nos traen grandes alegrías a los cinéfilos desde México. Ahora ya solo me falta dar un recuerdo a Moisés, D'Amico, Monsalve y Albertito. Y bueno, a todos los que ya formáis parte de la comunidad de Patreons. Sois la hostia peña. Y bueno, ya solo faltan tres semanas para el segundo festival de cortos de la Filmoteca Maldita. Y recordad, este año el cine es nuestro y espero vuestros vídeos.